bienvenidos a los resultados de costa rica el viernes 22 de abril del 2020 primer premio 73 segundo premio 09 tercer premio 41 ¿quieres ser el próximo en ganar? pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación videos con resultados anteriores ¡Gracias!